Ana María Aldón ha vuelto al domicilio familiar con Ortega Cano. La andaluza aseguró en su última intervención en Jazz Verano que a pesar de llevar más de un mes sin pisar la casa familiar por la discusión con el torero y Gloria Camila, regresaría a Madrid con su hijo José María. Y ha cumplido su palabra. A pocos días de que el pequeño comience el colegio, la diseñadora ha vuelto al domicilio del que supuestamente su marido la invitó a irse el día de la famosa pelea. Sus abogados le habrían recomendado que de cara a un hipotético acuerdo de separación con Ortega Cano estuviese en la misma casa que su hijo y así ha hecho. Tanto Ana María como el torero han guardado silencio sobre su reencuentro, dejando en el aire si han podido hablar entre sí o que hay de cierto en que busca casa en Madrid para formalizar su separación.